Me atrapó la ternura La ternura de tus ojos Y la fresca sonrisa de tu boca Traspasaron como el viento dentro mío Y en mi triste corazón nace una rosa Cuando miro tu cuerpo me estremezco Y me veo acariciando tu silueta Descubriendo los misterios del deseo Que se ocultan solitarios en tu pieza Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Quiero apretarte mi pecho diariamente Y que te duermas como un niño entre mis brazos Despertarte con un beso en la mañana Y así te olvidas de lo mucho que has sufrido Quiero cerrar este libro de los sueños Porque no quiero ilusionarme si no es cierto Me has pedido un poema y te lo he escrito Diciéndote lo mucho que te he querido Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Arriba, 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 arriba Así, así, así ¡Qué linda cumbia! ¡Eso! Seguimos, seguimos Con esta linda cumbia bien romántica Arriba, arriba, arriba ¡Eso! Hoy me he vuelto a recordarla Cuánto quise a esa mujer Recorrer su despedida y el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver Saludamos a toda, toda la gente que nos mira siempre todos los domingos ¡Eso! Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo no es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta por si una noche quieres volver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Llora corazón bajito O todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta por si una noche quieres volver Y seguimos Seguimos compartiendo música Para todas nuestras seguidoras Con mucho cariño Arriba, arriba, arriba Y para mi amiga Nelly La reina de las leonas En la senda del amor Ya no queda un rey león Que ya pueda seducirla En la senda de pasión Ya no encuentra un rey león Que se debe a perseguirla En la selva del amor Ya no encuentra un rey león Que pretenda enamorarla Que la llene de placer Que la haga lo que sea Que con él quiera llevarla Y como una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Y como una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor Y que le mueva la cola ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso ya la cumbia! ¡Eso! 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 En la selva del amor No queda un rey león Que ya pueda seducirla En la senda de pasión Ya no encuentre un rey león Que se atreme a perseguirla En la selva del amor Ya no encuentre un rey león Que pretenda enamorarla Que la llene de placer Que la haga lo que sea Y con él quiera llevarla Y como una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Y como una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Haciendo palmas desde casa Y como una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Y como una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor Y que le mueva la cola Y como una leona sola No, 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 no Oye un answers 2 2 1 2 3 2 Gracias.